¿Qué es Ambisalud? Ambisalud somos una empresa especializada en calidad ambiental en interiores. Realizamos aproximadamente 600 intervenciones anuales de medición de condiciones ambientales, de contaminación en los espacios interiores, tanto en entornos de oficina convencional como en entornos hospitalarios. En los entornos hospitalarios, muy especialmente, nos concentramos en los ambientes críticos, quirófanos, UCI, habitaciones de infecciosos y demás. La pandemia ha puesto de manifiesto la importancia de la calidad ambiental en interiores. Hemos visto que un entorno interior mal ventilado, mal purificado, puede constituirse en un entorno donde las infecciones se magnifican. Sabemos por diversos estudios que la probabilidad de infección en espacios cerrados, especialmente mal ventilados, puede ser hasta 20 veces mayor que en los espacios exteriores. Por lo tanto, medir las condiciones ambientales dentro de los espacios cerrados es fundamental. Tenemos sistemas muy eficientes a la hora de ventilar, de purificar el aire interior, y sin embargo, luego, si no hacemos la prueba final, si no hacemos la medición, la confirmación de que esas condiciones ambientales son correctas, de alguna forma estamos perdiendo lo más importante. Medir es básico y fundamental para tener la garantía de que tenemos una calidad ambiental en interiores del más alto nivel.